Rafa, la fe Espinosa, mi amigo, ya no sé qué hacer Compa, Jessy, ya no la persiga, no vale la pena Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga, demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Dame un buen consejo, que lo necesito Porque tengo miedo, a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién ha perdido Y dónde están los tragos, que quiero tomar Dónde está el mariachi, que quiero cantar Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufra más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién ha perdido Dónde están los tragos, que quiero tomar Dónde está el mariachi, que quiero cantar Y si no reacciona con esta canción Es porque de piedra, tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara Cantinero, hágame un favor Me repite esa canción Y otra botella de tequila Porque hoy quiero emborracharme sin control Quiero ahogar este dolor Que perturba mi vida Vuelvo y fracaso cometiendo el mismo error Entregue todo el amor A la que no me quería Por eso bebo de dolor y decepción Y llorar por un amor Eso no es cobardía Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Maldita traga Ya me convirtió en bohemio Un esclavo del licor Y un borracho en las cantinas Pero no creas que te volvería a buscar Nadie se muere de amor Como se quiere Como se quiere se olvida Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Hoy quiero beber Hasta el amanecer Disculpe cantinero Si me pongo descortés Si con el trago Se curan las heridas Tráigame otra de tequila Y la misma canción Repítala otra vez Oye mi vida ¿Cómo lograste que para ti solo fuera mi amor? Con tus caricias me atrapaste Y sin salida Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Día que viene Día que viene Que me despidas ahora ¿De qué modo Voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme espera Para pensar Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y como vas a evitar mi pasión Por ti Por ti Por ti Y a qué viene Que me despidas ahora ¿De qué modo Voy a alejarme de ti? Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría No alcanzaría a olvidarte Llevo tres noches bebiendo En esta misma cantina En esta misma cantina Y ya no pienso salirme Así disfruto mi vida Ella se fue por dinero Aun sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla Ni en la calle Ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo Y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan A nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo Ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir Y tomar muchas botellas ¡Rey Lanchero! No tengo amores con nadie Pero si muchos amigos Que no me juegan traición Y siempre estarán conmigo Ella se fue por dinero Aun sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla Ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo Y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan A nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo Ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir Y tomar muchas botellas Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono Este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Las migajas De tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada de nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabo Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Así es que es Álzate De que me De que me De que me quieras De que me quieras De que me quieras Ver la cara De un idiota Ya me cansé Ya me cansé Y que creías Que te iba a durar Toda la vida No, no, no Ay Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristeza Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ya me cansé Una vez más Que por despecho Estoy bebiendo Una vez más Que en el amor Salgo perdiendo Quiero botar A la basura Sus recuerdos Pero ese pan No es más fuerte Lo que siento Quiero olvidarla Con licor Y no he podido Porque borracho Yo siento Que más la quiero Quería saber La razón De su indiferencia Pero al contrario Más me hirió Con su silencio Estoy sufriendo Y recordando Esos momentos Cuando en mis brazos De pasión Llené su cuerpo Sigo atrapado Sigo atrapado En los más Bellos recuerdos Y entre más copas Mi alma Se está muriendo Ya mis ojos Están cerrando De sueño Hoy es domingo Y desde antier Estoy bebiendo Todavía siento Ese dolor Aquí en mi pecho Sirva otra copa De agua ardiente Cantinero Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Vuelvo y despierto Y sigo en la misma cantina Y no he podido Sacarla del pensamiento Pierdo la calma Cada vez que la recuerdo Lo que se quiere No se olvide Eso es muy cierto Y olvidarles Lo que intento Y no puedo Porque esa imagen Llevo aquí En mi pensamiento Ya mis ojos Están cerrando De sueño Hoy es domingo Y desde antier Estoy bebiendo Todavía siento Ese dolor Aquí en mi pecho Sirva otra copa Ey, yo te acepto Mi error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido Aceptarlo Que nos equivocamos Tú y yo Y los dos quemamos La pasión Cuando le dimos prioridad A lo incorrecto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Porque nos costaba Tanto solo Ser sinceros Ok, yo te acepto Mi error Que te cuesta Aceptarlo también Si los dos fallamos Rafa Rafa La fe Oye Repítela Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba Tanto solo Ser sinceros Ok, yo te acepto Mi error Que te cuesta Aceptarlo también Si los dos fallamos Ok Yo te acepto Mi error Que te cuesta Aceptarlo también Si los dos fallamos ¿Ok? Que caro estoy pagando El haber traicionado El amor El amor que me daba Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Con arrepentimiento Con arrepentimiento En las noches En las noches En las noches En las noches despierto Grisando tu nombre Ella fue una aventura Ella fue una aventura Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Con arrepentimiento En las noches En las noches En las noches despierto Grisando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Que te hizo ese don Juan Para que regreses hoy Humillándote Y que yo Te perdoní así no más Te ha quebrado el corazón Salió corriendo Con otra Igualito Como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre Que estés sufriendo Pero este fresquito Se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto Que estés sufriendo Por el igualitico Como yo Sufrí Por ti Me alegra tanto Que estés llorando Por el igualitico Como yo Como yo Lloré Por ti Así es Que es Alzate Papá Que te hizo ese don Juan Para que regreses hoy Humillándote Y que yo Que yo Te perdoní así no más Que ha quebrado el corazón Salió corriendo Con otra Igualito Como tú Un día Corriste con él Y no es que me alegre Que estés sufriendo Pero este fresquito Pero este fresquito Se siente muy bueno Me alegra tanto Que estés sufriendo Por el igualitico Como yo Sufrí Por ti Me alegra tanto Que estés llorando Por el igualitico Como yo Lloré Por ti En la vida Todo se devuelve Mamacita Me alegra tanto Que estés sufriendo Por el igualitico Como yo Sufrí Por ti Me alegra tanto Que estés llorando Por el igualitico Como yo Lloré Por ti Como te quedó el ojo Si que tenías razón Cuando dijiste Que esto iba a cambiar Cuando dijiste Que era lo mejor Para los dos Terminar Música Sí que tenías razón Cuando dijiste Que esto iba a cambiar Cuando dijiste Que era lo mejor Para los dos Terminar No lo puedo creer Y es tan difícil Poder explicar No hay alegría Ni tristeza Ves Pero algo Si te puedo asegurar No se cumplió No se cumplió Tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir Y de luchar Herido Pero me puedo salvar Y pienso Pero no, no No te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme Y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando De importar Jason Jiménez Con el corazón Música Música Tenías razón Cuando dijiste Amor Que nada Volvería a ser igual Que todo, todo, todo Se acabó Hoy te repito Que no quiero más No se cumplió Tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir Y de luchar Querido Pero me puedo salvar Te pienso Pero no, no No te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme Y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando De importar A cero Música Sirva Sirva trago Señor cantinero Que yo vine a beber Y gozar Esta noche no pienso pararla Que dinero es el que hay Pa' gastar Música A mi modo me gano la plata Y a mi modo la disfrutaré Aunque hayan muchos criticando Pues me importa Es mi forma de ser Música Las mujeres El trago Y la rumba Son cosas Que no puedo dejar Aunque hablen Critiquen Y digan Pues lo siento No pienso cambiar El despecho El encierro Y las penas Son cosas Que conmigo No van Ay amigo Repítame Esta Es la que más Me gusta Escuchar Rey Ganchero A mi amada Que es lo que más quiero Que perdone Si no he de llegar Ella sabe Mi hora Es salida Pero nunca Mi hora Es regresar Música A mi modo Me gano la plata Y a mi modo La disfrutaré Aunque hayan muchos Criticando Pues me importa Es mi forma de ser Música Las mujeres El trago Y la rumba Son cosas Que no puedo dejar Aunque hablen Critiquen Y digan Pues lo siento No pienso Cambiar El despecho El encierro Y las penas Son cosas Que conmigo No van Ay amigo Repítame Esta Es la que más Me gusta Escuchar Música Tengo años Más Discreto Pero me hechizas Con tu cara Tan bonita Tú me has hecho Vivir Los momentos Más felices De mi vida Tu sonrisa De niña Tu mirada Me invita Y pierdo La fuerza No tengo voluntad Para decirte Que no Y hasta se me olvida Que por ahí Tengo tu amor Cuando dices Bésame 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 Amame 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 Quiereme 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 Ven y acaríciame Que el amor No tiene edad Bésame 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 Amame 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 Quiereme 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 Ven y acaríciame Que el amor No tiene edad Ay amacita Si mañana te vas Te aseguro va a dolerme tu partida No te voy a olvidar Un momento tan sublime No se olvida Tu sonrisa de niña Tu mirada me invita Y pierdo la fuerza No tengo voluntad Para decirte que no Y hasta se me olvida Que por ahí Tengo tu amor Cuando dices Bésame 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 Amame 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 Quiereme 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 Ven y acaríciame Que el amor No tiene edad Bésame 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 Amame 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 Quiereme 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 Ven y acaríciame Que el amor No tiene edad Bésame 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 Amame 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 Quiereme 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 Ven y acaríciame Que el amor No tiene edad Amame Aquí con esta canción otra vez vuelvo a tomar Yo que tanto prometí dejar el trago Y es que me tiene un amor entre la dicha y dolor Entre lo dulce y lo amargo Y lo más lindo es darle gusto al corazón Y disfrutar de los placeres de la vida Sentirse atado a los encantos de un amor Ahogar las penas con licor en las cantinas De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor Que importa entonces si otra vez me ven tomando Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Que cosa extraña el amor Que trae la dicha y dolor Pero esta loca pasión Me ha hecho su esclavo Y si mañana vuelve de nuevo el dolor Vuelvo a tomar pero al amor no me acobardo De esta botella hoy me bebí a tragos dobles mi dolor Que importa entonces si otra vez me ven tomando Puedo jurar que voy a conquistar su amor Aunque me vean en este bar de vez en cuando Si estoy bebiendo Le aguanto al trago y no me asusta el desengaño Licor amigo Fiel compañero de mis triunfos y fracasos Calma mis penas Hasta el momento de tenerla aquí en mis brazos Música 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 Es muy difícil Olvidar todo el pasado Y el recuerdo que dejó en mi corazón Debo aceptarlo que nadie es dueño de nadie Pero el capricho pudo más que la razón Enamorado y otra vez equivocado He tropezado de nuevo con el amor Música Amarte tanto se que cometí un error Alegraste mi vida tan solo un momento Ilusionado dejaste en mi corazón Y te marchaste como un faz que lleva el viento Vete de mi que ya no te vuelvo a rogar Ya me di cuenta que no tienes sentimientos Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe tu lugar Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Hoy me arrepiento De haberte conocido Voy a arrancarte Para siempre de mi vida Mucho esperé Para que cambiaras conmigo Solo fue un juego Y otro más en tu camino Tanto quererte Solo fue causa perdida Tú me obligaste A buscar otra salida Vendrá otro amor Mucho mejor Mucho mejor Y tus recuerdos Se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Vendrá otro amor Para que ocupe tu lugar Vendrá otro amor Mucho mejor Y tus recuerdos Se borrarán con el tiempo Me servirán Para olvidar Tendrá otro amor Para que ocupe tu lugar Hay amor ¿Dónde andas? Te dejé de amar Porque te acostabas Y te despertabas Pero no conmigo Sabes con quién Para que lo digo Te dejé de amar Porque simplemente No me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscar Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy amor Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Vuelvo a caer al mismo cuento Después de hacer varios intentos Para olvidarme Para olvidarme De su cuerpo Que ya no duela Y no volveré a amar Mi pecho Como una droga Son tus besos Van recorriendo Por mi cuerpo Quise olvidarte aquí Bebiendo Y así arrancarme Tu veneno Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duelan Tus recuerdos Voy a arrancar Y echar los dedos Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duela Más mi pecho Voy a arrancarme Tu veneno Lejos de ti Como una droga Son tus besos Van recorriendo Por mi cuerpo Quise olvidarte Aquí bebiendo Y así arrancarme Tu veneno Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duelan Tus recuerdos Voy a arrancar Y echar los dedos Y es que me matas Y me duele Dentro del alma Aquí me iré Pa' que no duela Más mi pecho Voy a arrancarme Tu veneno Lejos de ti Enseñame a olvidar Como lo hiciste Como lo hiciste tu No quiero estar soñando Que un día volverás Si fue tu decisión Acabar nuestro amor Aunque me duela mucho Y aunque me parte el alma Y aunque me parte el alma Aceptaré tu adiós Me vuelvo loco Me vuelvo loco Si te miro En otros brazos Porque aun te amo Y eso no voy a negarlo Quiero borrar De mi las huellas De tu amor Pero lo intento Y siento perder La razón Quiero aprender A olvidar Pero no puedo Todo el tiempo Te llevo en mis pensamientos Ni otro amor Ni otras caricias Ni otros besos Han podido desprenderte De mi tan solo un momento El tiempo pasa Y los días se hacen más lentos Mientras que yo me confundo Mientras que me vuelvo loco Esperando tu regreso Y sigo aquí En la misma cantina Johnny Fernando Me vuelvo loco Si te miro En otros brazos Porque aun te amo Y eso no voy a negarlo Quiero borrar De mi las huellas De tu amor Pero lo intento Y siento perder La razón Quiero aprender A olvidar Pero no puedo Todo el tiempo Te llevo en mis pensamientos Ni otro amor Ni otras caricias Ni otros besos Han podido desprenderte De mi tan solo un momento El tiempo pasa Y los días se hacen más lentos Mientras que yo me confundo Mientras que me vuelvo loco Esperando tu regreso Música 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 Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Ni renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo Desde muy pequeño Yo siempre había soñado tener un caballo que fuera el mejor Que fuera el más grande, bueno pa' la silla Y que yo pudiera ser el montador Miraba a los ricos montando en las calles Y los perseguía pidiendo un favor Si quiere los cuido, no me pague un peso Tan solo una vuelta le pido señor Fueron tantas noches frías De esquina en esquina Vendiendo de todo En busca de honor Más en el fondo sabía Que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor No es que sea un iluso Por mi inconformismo Esa fue mi historia Esa fue mi historia Y que le voy a hacer No tenía dinero No tenía comida Más quería un caballo ¿Quién lo iba a creer? Fueron tantas noches frías De esquina en esquina Vendiendo de todo En busca de honor Más en el fondo sabía Que llegaría el día Que tendría un caballo Que sería el mejor Puedes decirte que esperas Para marcharte Te di todo lo que pude Pero no lo valoraste Puedes irte Porque yo ya me cansé De este jueguito que llevas Ya no puedo soportarte Una copa bastará Para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida Como se pierde Se gana Y la ruleta De la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada Reganchero Reganchero Por tu partida Y que gracias a la vida Descubrí que eres bandida Una copa bastará Para olvidarte Una copa nada más Y quedas en el pasado La verdad La verdad Un clavo saca otro clavo Y esperabas que quedara Yo sufriendo y despechado En la vida Como se pierde Se gana Y la ruleta De la suerte Hoy me dio buena jugada Descubrí Que tú eres traicionera Que perdí el tiempo contigo Y que vos no vales nada Hoy necesito beber Y no es por gusto ni placer Voy a beber por despecho Voy a darle a mi dolor Doble dosis de licor Pa' olvidar lo que me ha hecho Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar Su recuerdo Con la esencia del licor Voy a borrarme el sabor De sus besos Traicioneros Vieja taberna Donde se alivian Corazones despechados Vengo a beber Hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor Si es necesario Suenan canciones Pero de aquellas pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan por favor Copas bien llenas Pero del fuerte Pero del fuerte El que alivia corazones Fernando Urbano Venga cantemos Pa' que brinden Y alivien corazones Dolor Claro Luis Alberto Posada Cantemos pa' que brinden Y es que hoy quiero beber Por culpa de un mal querer Que destrozó mi cariño Y aunque es muy fuerte el dolor Puedo jurar por mi honor Que la entierro en el olvido Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor Voy a borrarme el sabor De sus besos Traicioneros Vieja caverna Donde se alivian Corazones despechados Vengo a beber Hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor Si es necesario Suena en canciones Pero de aquellas Pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan Por favor Copan bien llenas Pero del fuerte El que alivia corazones Por andar robando ajeno He pagado yo He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón